Mira, yo considero que el canal no debería ser el que aporta para el Seguro Social. Eso es un problema de todos los panameños y tenemos que buscar la manera en conjunto. El presidente ya lo dijo, que se debe esperar que el equipo actuarial que está trabajando en definir la dimensión del problema, para poder entonces generar un equipo en conjunto con la sociedad civil para trabajar en la solución del Seguro Social. La solución del Seguro Social, pues vamos a tener que revisarlo entre todos los panameños como panameños, así como nos pusimos el sombrero de panameños cuando hicimos la ley del Gafi, nos pusimos el sombrero de panameños cuando decidimos ir con la transparencia fiscal, pues nos vamos a tener que poner el sombrero como todos los panameños porque tenemos que hacerle frente. Sin embargo, la buena noticia es que al Seguro Social le está yendo muy bien. Sí, el ministro de la Guardia ha dicho que ha tenido... Los ingresos han sido mucho mejores de lo esperado. ¿Y por qué? Bueno, porque están recolectando más, porque acuérdate que si los salarios suben, se recolectan más ingresos porque el ingreso de ellos, mayormente es el ingreso de los impuestos de los trabajadores. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.